Hola a todos Vídeo de últimas compras de Sephora Que como no sé cuándo voy a subir este vídeo Intentaré que no sea muy tarde Pero bueno, ahora mismo está al 20% En todos los productos en Sephora Y bueno, aparte de esto Me invitaron a una masterclass En Make Up For Ever Así que ya aproveché un poco así de todo Y hoy os lo cuento Bueno, lo que es la masterclass en sí Tampoco tiene mucha historia Quiero decir Me maquillaron Me fueron enseñando todos los productos Todas las típicas O sea, las distintas gamas Que hay, por ejemplo, de maquillajes Pues el HD, los mate Los de pieles grasas Los de pieles secas Un largo, etcétera Que de eso sabéis que siempre prefiero hablaros en el blog Porque me parece que queda todo como ahí Escrito y bien explicadito Y me gusta más Aparte la web de Make Up For Ever Aunque esté en inglés Es bastante entendible Y podéis verlo todo Pero bueno Me gustó mucho Porque siempre aprendo algo En las masterclass, siempre lo digo El ojo El ojo estaba marcado de una forma distinta Se utilizó la paleta nueva de navidad Que tiene unos colores espectaculares Y ya no solo por el color Sino porque la textura de la sombra No tiene nada que ver con las sombras de Make Up For Ever Que por lo general Han sido siempre mate Y cosas así No tiene nada que ver Es totalmente distinto Se funden muchísimo entre sí Los colores Son muy fáciles de trabajar Y creas ahí No sé Como colores holográficos Con ella Os lo enseño Me ha encantado Así que Ahora lo tengo nuevo Pero ya veréis looks Que os grabé con esta paleta Porque Me parece súper especial La verdad Y no me había fijado en ella Sinceramente Y me maquillaron con ella Y aluciné Por cierto Un beso enorme a Irene Que ha sido mi maquilladora En Make Up For Ever Cualquier cosa que necesitéis Está en el Make Up For Ever de Gran Vía Que sabéis que es como El Pro Donde están Todas las brochas Donde están Todas las bases Y donde está todo Porque Normalmente los corner Y esto de Sephora De los corte inglés No lo tienen todo O en otros Sephoras No lo tienen todo Pero En ese sí Digamos que es como En Mac Pro Pues en Make Up For Ever Pro Pues nada Ya os digo Que en el maquillaje Ya os lo contaré Un poco más Detalladito Así en el blog Aunque fue un poco Muy sobre la marcha Hablamos más Que otra cosa De que si productos Y tal Al final Como es algo Exclusivo Que no es una masterclass En general A un montón de alumnos Sino que Yo estoy allí Santavita Me está maquillando Y voy viendo Como me va quedando El producto La piel Como me asienta Y demás Pues tampoco ha sido Como un curso Sino como un maquillaje De regalo De regalo Digamos Entonces Me probó La Face & Body Como os he comentado Anteriormente Han reformulado La Face & Body De Mac Ahora es como Más líquida He empezado a ver Fotos por Instagram De que se separan Los componentes Cuando no han pasado Ni 11 meses todavía No sé Porque cuando una cosa Funciona bien La reformulan Sinceramente No lo entiendo El caso es que Mis Face & Body Son De hace un montón O sea No es la fórmula nueva Sino la fórmula antigua Entonces Me va bien Y tienen un poco más De cobertura Que la fórmula nueva No obstante Irene me maquilló Con la Con la Face & Body De Make Up For Ever Y me la compré No tiene nada que ver Con la de Mac Me ha encantado Si que es verdad Que en cuanto a Mililitros y precio Pues puede que esta Sea más cara No sé si ven aquí El precio Venta al público Si 39,90 Es más cara Que la Que la Face & Body De Mac Pero no tiene nada que ver La Face & Body De Mac Si que la he utilizado En cuerpo En sesiones de fotos Y tal Esta me la quedo Para mi Para mi cara Que me va genial El tono Sabéis que a mi Las bases de maquillaje Me gustan muy ligeras Que se me siga haciendo O sea Viendo mis Mis rojetes Mis lunares Y todo por debajo Que no se note Que llevo base Base Cuando quiero ese efecto Pues Ya recurro A otro tipo De bases Más cubrientes Como por ejemplo De Make Up For Ever También la Matte Velvet Es super mate Y Super cubriente O por ejemplo De Stee Lauder La Double Wear También es Super cubriente Pero a mi Por lo general Me gusta llevar la piel Que se me vea la piel Vaya Me ha gustado mucho La textura No tiene nada que ver Es como muy agradable No se No se explicaros Es más fácil De trabajar También Porque la de MAC Yo no he conseguido Dar una capa Y dar otra capa Encima Ni dejando secar Si matizas entre medias Me da la sensación De que Ya estás haciendo Ahí un plaste Que no Y esta Perfectamente Se puede Se pueden dar Varias capas O dar por Por zonas Yo por ejemplo A lo mejor me doy Una primera capa En todo el rostro Y luego en zonas Que tengo más Más rojeces O más coloraditas O lo que sea Pues ahora que es invierno O si me sale un brotecito O cualquier historia Puedo volver a Poner encima Que se funde Perfectamente Y realmente Aporta Esa doble cobertura Al poner otra capa encima Yo con la Face & Body De MAC No lo había conseguido Así que Ha caído Porque me ha encantado Mirad que tengo bases Y que estoy probando bases Pero Es que me encantó Y tenía que aprovechar El descuentillo Y mi tono Es el número 20 Para que lo sepáis Un poco Que si usáis Más o menos Las mismas bases que yo Que sepáis un poco Por donde van los tiros Esta es la paleta De De Meca Forer De Navidad Trae Unos 3 4 5 6 7 8 Tonos Que ya os lo dejaré También en el blog Y ya os digo que A simple vista A lo mejor No llama mucho la atención A mi me gustan más Por ejemplo Los tonos Cálidos Que los fríos Que trae Pero a lo mejor Te pones Uno de los fríos Encima de uno de los cálidos Y alucinas De El resultado Viene con Con dos pincelitos Los voy a quitar Para que no se me caigan Dos pincelitos Teniendo en cuenta Lo que cuesta Los pinceles de Meca Forer Los guardo como oro en paño Y es Esta es la paleta Estos son los tonos ¿Veis? Yo por ejemplo Estos tres de aquí Como que no me llaman mucho Bueno Vamos a decir estos dos Porque yo de azules No soy mucho Pero el primer día Que vi esta paleta La encargada Me hizo la muestra De poner esta sombra Que es preciosa Y encima Ponerle el azul Y le cambio el tono Totalmente Porque son muy jugosas Ya lo veréis Cuando recree Algún look Es espectacular Si tengo alguna foto De ese día Si, si que tengo Porque me dice Alejandra Os las iré poniendo Por aquí Para que veáis Un poco Como fue Tanto la master Como las sombras Son impresionantes De verdad Creo que Son 45 No sé Te pones a mirar Ahora hay muchas paletas Ahora estamos Todas con la fiebre De la Naked 3 Y tal Pero esta Tiene su punto Y son unos 40 euros Aproximadamente La Face & Body Os digo el precio El precio normal En el descuento Era 39,90 Y la paleta Ya os digo Unos 45 Y luego Pequé Madre mía No tendré esmaltes Pues Pequé Hoy le puedo echar La culpa a Alejandra Porque me dijo Que este es un vino Que es como Un must Que es impresionante Y que hace falta Es el Málaga Wine De Opi Y la verdad es que es un tono Que estoy deseando Que estoy deseando quitarme Este azul Para ponerme este Porque es precioso Precioso Los esmaltes de Opi Cuestan 15,90 Pues no sé por qué Pensaba yo que eran más caros Pues mira mejor Y compré también Este otro que también A ver Estos dos vienen En la colección de Navidad Digamos de Sephora Que vienen así en chiquititos Lo que pasa Que el resto no me llamaban Y estos me llamaban Mucho Así que me he cogido Estos dos Sueltos Enormes Este es el Tickle My Frances Lee Tiene un nombre Un poco raro Y como veis Es un tono Como muy natural Que O sea es como un topo Que tira un pelín a rosita Y tira una pinta De En plan Uña limpia Que me Encanta Me encanta Y se ha venido Conmigo a casa También Y por último Este de Ciate Que los de Ciate Están a 9,90 No me pude resistir Porque es que Mirad como brilla Bueno aparte de que El pacallín es precioso Mirad como brilla Como me iba a resistir Yo a esto Es como si tuviese Una base Blanca Con millones De destellos dorados Por favor Que cosa más preciosa Es que es impresionante Y me lo traje también No lo pude evitar Voy a abrir un poco Es que tiene como Es que es muy raro Ya os digo Como si fuese Una base blanca Con destellos dorados Y algo de rosa Yo que se Que cosa más rara Ya lo veréis por Instagram Porque no creo que tarde mucho En utilizarlo No se No se si usa el primero este O usa el primero este Y en alguna uña Darme este Que bonitos son Madre mía Es muy especial Mirad Veis Tiene dos destellos rosas también Dorados y rosas A ver Es que no puedo aguantarme Encima cubre Bueno encima de azul No es que sea su color ideal Vale Para ir juntos Espero que os hagáis una idea Ya os digo Que en un rato Yo creo que me pinto Las uñas Sobre una foto a Instagram Mirad No sé cómo enseñarlo Para que se vea Que no me enfoque a mí La cara Y que me enfoque A la uña Es precioso Y eso que encima de azul No creo que Pero mirad eh Que me hago una capa Ahora mismo ¿Lo habéis visto? Vaya cobertura Chavalito Muy bien Pues nada Era corto Pero tenía que contaroslo Que he pecado Con el 20% de Sephora Os dejaré Como os digo en el blog Pues un poco Un resumen de la masterclass Os hablaré más Exclusivamente de la paleta Que a mí ha sido lo que más Me ha impresionado Os dejaré fotitos Y todas estas cositas Y nada más ¿Habéis pecado en Sephora Vosotras Con el 20%? Ya me contaréis Alguna yo sé que sí Pero ya me Me lo contáis Os leo en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.